Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a sentir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Y nosotros somos los, los jefes de la cumbia, cumbia, cumbia ¡Qué sabor! Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a sentir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan, las horas también y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, a todos te pido un favor Mílleme, amor, mílleme Mílleme, que no puedo vivir sin volver a besar y tocar Mílleme, amor, mílleme Que me quema las hinchas de amarte más de una vez más Vamos a seguir bailando, venga, baila, goza, baila, goza ¿Con quién? Los jefes de la cumbia Quiero sentirte muy cerca de mi y volver a sentir tu calor Quiero tus manos volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan, las horas también y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, a todos te pido un favor Mílleme, amor, mílleme Mílleme, que no puedo vivir sin volver a besar y tocar Mílleme, amor, mílleme Que me quema las hinchas de amarte más de una vez más Y el saludo es para Mílleme, amor, mílleme Mílleme, que no puedo vivir sin volver a besar y tocar Mílleme, amor, mílleme Que me quema las hinchas de amarte más de una vez más Tócale, tócale, tócale Mílleme, amor, mílleme Mílleme, amor, mílleme Mílleme, amor, mílleme